Buenas noticias, el 27 de febrero nos azotó uno de los peores terremotos, no solamente en la historia de Chile, sino también en la historia de la humanidad, un 8,8 que no nos botó el espíritu. Y hoy tenemos una buena noticia porque se entrega el primer subsidio de reconstrucción post-terremoto. César Antonio está en la comuna de Macul. César Antonio, buenos días, ¿cómo estás? Y me imagino que con el ánimo muy arriba porque se están entregando estos subsidios. Claro que sí, estamos muy contentos, muy felices. Estamos en la población, como tú decías, Nueva Esperanza, acá en Macul con la señora Adriana. Adriana Cordero, 45 años. ¿Cómo estás, señora Adriana? Muy bien, gracias a vos. Todavía asustada, ¿no? ¿Ah? ¿Asustada todavía? Ya más tranquila. Más tranquila ya, sí. Mira, ella tuvo muchos daños en su casa, como comentaba. Aquí yo veía con ella la puerta, el típico descuadre de puerta. Mira, aquí se quedó totalmente... Descuadrado ese... Descuadrada esta puerta. Pero usted lo que más le afectó y lo que más dañó su casa fue lo que vemos nosotros acá, que era lo que era el muro de división hacia la calle. Hacia la calle, sí. Y que queda uno aquí desnuda en la calle. Este muro lo había construido ella viuda hace tres años. Estaba aquí con sus siete personas, nietos, familiares. Y su marido, digamos, había construido esto que se cayó. Él construyó todo eso. No de muro, de pandereta nada más. Y aquí los trabajos se comenzaron a iniciar. Señor Adrián, creo que me acompaño un poco porque quería mostrar un poco su casa. Ella, y esta es la buena noticia que le queremos dar en exclusiva para toda la gente que nos está viendo en la casa, a ustedes, es que ella es la primera beneficiada esta mañana de los primeros subsidios de reconstrucción. Estos subsidios que anunció el gobierno y que son de 55 UF que se van a tragar a cada familia y a cada hogar que fue afectado por el terremoto para que reconstruya, por ejemplo, en el caso de la señora Adriana, la muralla. Está con nosotros esta mañana la ministra de vivienda, señora Magdalena Mate. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. La señora Adriana, venga por acá. Estamos con la señora Adriana. Estamos viendo cómo los trabajadores, la gente está ahí trabajando. Cuéntenos un poco más de este subsidio que es sumamente importante porque hay miles de familias que están damnificadas, en este caso con daños de las viviendas. ¿A quién se les va a entregar? ¿Dónde la gente puede saber de este subsidio? Bueno, las personas tienen que postular en la municipalidad. Yo estoy muy contenta porque este alcalde con quien nos acompaña hoy día actuó muy rápidamente y tiene sus inscritos a los damnificados y por esa misma razón podemos estar hoy día muy satisfechos a partir de las obras en este lugar, en la casa de la señora Adriana. En este lugar hay 35 casas más en estas condiciones. Estamos entregando ahora mil subsidios y en los próximos días, el próximo llamado, tenemos seis mil más para reparar y poder volver a la normalidad de esta familia. ¿Cuántos subsidios principalmente se van a entregar desde hoy? ¿Cómo la gente sabe que se lo ganó? Porque aquí estamos hablando de entrega de dinero para que se reconstruya. ¿Cómo voy a saber yo, por ejemplo, que postulé o que no postulé este subsidio? Porque la persona tiene que ir al municipio, ahí le van a dar un certificado de damnificado, luego viene el jefe de obra a mirar y a revisar que efectivamente tenga los daños y luego se emite el certificado y se envía al Serviu y con eso se otorga el subsidio. ¿Subsidio de cuánto es? Este es un subsidio de 3 PFS de 55 UF. ¿Y estos son exclusivamente, como vemos acá, para reconstrucción de daños materiales, para descuadre de puertas? Para encuadre de puertas, para el muro, para dejarlo bien cerrado y para volver la vida de la normalidad completa que tenía doña Adriana antes de este terrible terremoto. Ministra, principalmente para la gente que nos está viendo en la casa, ¿existe otro llamado más? Por ejemplo, si yo no me he dado cuenta, no tenía idea de este subsidio, ¿me puedo acercar ya a la municipalidad? Por supuesto, inmediatamente nosotros estamos haciendo llamados para los subsidios todos los meses. Tenemos abiertos 20 días, cerramos durante 10 días, hacemos el recuento, hacemos todos los certificados y volvemos a hacer llamados. Y vamos a seguir llamando hasta lograr que el 100% de los damnificados tengan una solución definitiva. Bueno, señora Adriana, queríamos agradecerle también a la Ministra de Vivienda que ha estado con nosotros. Ya lo saben, ya tienen la información, la gente, ya se están empezando a entregar los subsidios de reconstrucción luego del terremoto para dejar un poco de lado ya este tema del terremoto y empezar a seguir avanzando en lo que es la reconstrucción del país Sole Sebastián. Esta es la idea César Antonio, más o menos 55 pesos son un millón, aquí lo estábamos calculando con Sebastián, un millón 209 mil pesos. No deja de ser, es una plata que siempre viene muy muy bien, sobre todo después de esta trajeada. Muchas gracias César Antonio, nos encontramos en un móvil próximamente durante Viva la Mañana. Nos vemos Marretito. Gracias César. Muchachos, queremos seguir compartiendo con ustedes este tema que nos dejó bastante metidos, bastante preocupados, que es la ludopatía.